Hola amigos, buen día. Estamos con Jennifer Gutiérrez. Vamos a hacer un vuelo en parapente con Quindío Aventurero en Buenavista, Quindío. ¿Cómo te sientes? Nerviosa, pero ansiosa también. Bueno, vamos con toda, ¿vale? Antes de todo, vamos a hacer un chequeo de seguridad en cámaras, ¿vale? Vale. Venme aquí, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, estamos listos. ¿Qué tal esta experiencia? Súper, súper feliz. ¿Comentada? Recomentadísimo. Ok, saludame. ¡Gracias! Si me hubiera tirado mi bebé, se arrepentió toda la vida. Sí, muy chico. No hay gente que subiría. No hay nada más, ¿vale? No hay nada más. mira los negros luego el paisaje Hola Jenny, muchas sentidos hasta el momento Feliz, feliz, feliz ¿Qué tal esta experiencia? Super, jamás no imaginé que sería capaz Miren ese paisaje Miren esa gente Questa, filme El Trigador Warrida Miren El Trigador El Trigador Un grito El Trigador El Trigador De acuerdo Una vez Gracias por ver el video